Sientes que te quiere, sientes que le encanta pasar tiempo contigo, pero no sabes si es que ya te mando a la zona de amigos o no. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y te doy la bienvenida a esta tu familia, Kali Amor y Romance. Hoy viernes, bienvenido a nuestro viernes de preguntas y respuestas, donde al igual que cada viernes, responderemos una de las preguntas que nos han dejado en las diferentes redes sociales. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok, arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, comencemos con la preguntita del día de hoy. Y hoy me preguntan, Kali, ¿cómo puedo saber si ella ya me puso en la zona de amigos? Y es que esta es una pregunta muy común, porque de pronto te das cuenta que esa chica se siente muy cómoda contigo, tiene mucha confianza, todo parece que va de viento en popa, pero hay algo raro ahí. Todo va de viento en popa porque hay confianza, hay mucha cercanía, pero no hay nada más. La quieres invitar a salir, la quieres invitar a comer y ya te queda la duda, porque sí, sale contigo y todo, pero como que estás sintiendo que no te ve como nada más. Entonces, hoy te voy a explicar brevemente tres cosas que tienes que observar para poder comenzar a darte cuenta de si ya te puso o no te puso en la zona de amigos. Porque la línea es muy delgadita, ojo, pero al mismo tiempo muy clara. El hecho es que normalmente, como cuando te gusta una chica, te duele el pensar que te ve como un amigo nada más que amigo y nada más, entonces tratas de no ver esas señales y de pensar que lo hace porque le gustas. Pero ojo, la brecha entre le gustas y te ves solo como un amigo y ya te puso en la zona de amigos es muy delgada, pero bastante obvia si es que decides abrir bien los ojitos y observar estas señales. Si tú has notado, primero, que ella te cuenta todo, te habla de todo, incluyendo experiencias con otros hombres, incluyendo cosas como me gusta otro chico, salí con fulano, salí con mengano, te gusta de paño y lágrimas. Es decir, cuando te pones a pensar, dices, pero ¿por qué me está contando de otros hombres? Ah, y tu corazoncito te dice, lo que pasa es que quiere darte celos. No, 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 no necesariamente. Cuando una mujer ya te puso en la zona de amigos, ¿sabes qué es lo que sucede? Te lo voy a poner en sencillo. Te ve y te trata casi casi como una amiga más. Así es. Entonces no va a tener pena de contarte lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Sus problemas, sus cosas lindas, pedirte sugerencias, preguntarte si le queda bien el vestido, el pantalón, la falda y también preguntarte, ¿cómo hago para conquistar a este chico? Salí con fulano, me besé con mengano y normal. Y claro, tu mente te dice, oye, es que te quiere dar celos. No, no te ciegas, no te quiere dar celos. Ya estás en la zona de amigos y te ve como una amiga más en la que puede confiar y con la que puede hablar de todo. Así que si este es el caso, ojitos bien abiertos. Una segunda señal que tienes que observar es, si es que ella de pronto te ha dicho, oye, ¿sabes qué? Me encantaría presentarte una amiga. Si de alguna manera notas que ella siempre está viendo otras chicas que serían una excelente pareja para ti, pero nunca ellas, siempre otras, ten cuidado, porque a lo mejor cree que eres súper tan buena persona, súper buena onda, que siente que mereces estar en una pareja, porque sí le harías muy bien a la humanidad teniendo una relación, pero no con ella, con otra. Y si a eso le sumas el punto anterior que te cuenta de todo, te dice de todo, entonces ya no pierdes, estás en la zona de amigos. Y finalmente, la tercera señal. Y esta es la más obvia y la que todos menos creen, y es que ella te lo dice tal cual. Te veo solo como un amigo, eres como un hermano, te quiero tanto más que un hermano. Realmente creo que serías el hombre perfecto, el novio perfecto. Lástima que no me gustas. Lástima que te veo como un hermano. Y cosas así, pues si ella ya te lo dijo textual, te veo solo como un amigo, déjame decirte, créele. Créele, porque una mujer cuando le gusta a un chico, puede ser que por ahí como para probar tu reacción, una vez, te diga, ay no, eres mi amigo del alma, yo creo que te veo como un hermano. A ver, tu reacción, pero a ver, ay, ¿cómo reaccionó? Se asustó, se sorprendió. Ah, puede ser que le guste porque como que no le agradó la idea. Pero será una vez, no varias veces. Lo mismo cuando te cuenta de otros chicos. Para probar tu reacción te lo dirá una vez, te lo dirá otra vez. Pero no te va a contar cada una de sus salidas, ni cada una de sus experiencias, ni cada chico que le guste, que le atrae. Por supuesto que no. Entonces date cuenta, cuando le gustas a una chica, ella no va a hacer esas cosas. Ella no te va a ver como una amiga más, ella no te va a hablar de otros hombres, ella no te va a decir que te quieres solo como un amigo, ella no va a hacer nada de eso. Y por supuesto, si te viera como algo más, no va a querer emparejarte con alguien más. Entonces, hay por supuesto muchas otras más señales y tengo videos que lo explican de manera más extensa en el canal. Pero en general, ¿cómo saber si ya te puso en la zona de amigos? Muy sencillo, hazte esas tres preguntas. ¿A veces me trata como una amiga más? ¿Me cuenta de todo? ¿Sí o no? ¿Ella está tratando de emparejarme con alguien más? ¿Ve a cualquiera como pareja para mí menos a ella? ¿Sí o no? Y finalmente, ¿me ha dicho alguna vez que me quiere como amigo, como hermano, su pataza del alma? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, aunque sea a una de esas preguntas, mucho cuidado. Porque de seguro, ya estás en la zona de amigos. Pero a lo mejor, tu mente y tu corazón no han querido abrir bien los ojitos para que tú no te des cuenta y no sufras esto. Así que, ricuritas, ya lo saben. Esta es la respuesta a su pregunta en nuestro viernes de preguntas y respuestas. Por supuesto, déjenme en los comentarios qué otras preguntas les gustaría que respondamos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba caliamorarromance. Los quiero muchísimo. Y no se les olvide que ahora estamos yendo a ser en vivos también en TikTok. Así que síganme por ahí porque por ahí voy a seguir también respondiendo sus preguntas. Los quiero muchísimo. Bye. 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 Bye.